Para mí significa mucho porque soy caribeña y me gusta mi caribe y por eso participo y gano en Managua para mi costa caribe. Ustedes, ¿qué van a presentar el día de hoy? ¿Qué tipo de baile? De todo lo que nosotros tenemos en la costa. ¿Cómo que? Para lo de mayo, bailamos, de todo. ¿Qué tipo de baile? ¿Cómo que? ¿Qué tipo de baile? ¿Cómo que? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quiero mandarlo un saludo especial para toda la gente que vea la noticia de Bluefield, que siga apoyando el talento nicaragüense y que vea Nicaragua. Que Dios me lo bendiga con mucho amor. ¡Suscríbete al canal! Los movimientos rítmicos que provocan euforia y contagian al baile se sintieron entre los grupos que llegaron a representar a la Costa Caribe en el carnaval, alegría por la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 2017, las fiestas de Mayo Ya son dedicadas a ella, por su larga trayectoria, abonada a la cultura desde su experiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me siento alegre, creo yo que lo merezco, porque voy por todos lados, día por día, haciendo levantar la costa. Fueron tres los grupos que llevaron en alto el nombre del Caribe en este evento que aglutina una diversidad pluricultural, orgullo de este país pinolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!